hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la carrera 1 del iprix de nueva york de la temporada 20 21 20 22 de fórmula es bueno como todos sabemos ayer sábado 16 de 16 de julio se ha disputado la primera carrera del iprix de nueva york de la temporada 20 21 20 21 20 22 fórmula y bueno como sabemos finalmente el ganador fue el piloto neozelandés del equipo en visión racing nicasidi quien al igual que lucas digra si esto fue el bandón y robin frink se vieron involucrados en un accidente terminaron segundo tercero y cuarto respectivamente y bueno el quinto fue para sebastián bohemi del equipo nissan y dams el sexto lugar fue para pascal berlein del equipo tachoyer porsche samberg del equipo jaguar tcc racing fue séptimo octavo fue el actual campeón en el andes nick de bris del equipo mercedes y q fórmula y team el segundo lugar fue para eduardo mortara del equipo rocky venturi racing jake dennis del equipo avalanche andretti fue décimo décimo primero michevans del equipo jaguar tcc racing maximilian ganter del equipo nissan y dams fue decimosegundo décimo tercero fue oliver rowland del equipo magintra alexander sims del equipo también del equipo magintra fue decimocuarto oliver turbi del equipo nio fue fue decimocuarto decimosexto andrew lotterer del equipo tachoyer porsche fórmula y team day titum del equipo nio fue decimoseptimo decimo octavo fue jan eric vernier del equipo de cetichita oliver askiu del equipo avalanche andretti fue decimonoveno y lo que habían abandonado precisamente fueron antonio félix tacosta del equipo de cetichita y los dos del equipo dragón pesque que tuvieron una temporada para el olvido que fueron el italiano antonio giovinazzi y el brasilero sergio sete cámaras bueno y así ha terminado esta carrera y con esto me despido adiós como y fuera chao